Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar o les voy a mostrar las recompensas que podemos obtener de la caja de donativos o donando un diezmo, que el diezmo viene siendo nuestras lágrimas. Les voy a dejar aquí en pantalla donde se ubica esta iglesia o la caja de donativos. Básicamente está dentro de la iglesia de Alvero. Alvero pues es nuestra zona principal o nuestro pueblo principal en el juego, nuestra zona segura, me gusta llamarlo así. Entonces básicamente tenemos que ir a esta iglesia, tenemos que llegar a esta caja de donativos y tenemos que donar alrededor de 190 mil lágrimas. Yo les recomiendo que esto lo hagan casi al final o ya para estar terminando el juego. Incluso yo estoy haciendo esto con un nuevo juego plus, o sea yo lo tuve que cruzar una vez y lo estoy volviendo a cruzar. No importa mucho, la verdad si se puede hacer desde el primer intento, si farmeas lo suficiente, pero pues yo les recomiendo que lo hagan ya al final, casi a un paso de terminar el juego. Entonces las recompensas son un total de seis. La primera recompensa es de dos mil lágrimas de enmienda. ¿Qué hace esta recompensa o qué nos dan al donar dos mil lágrimas de enmienda? Puede nos dar la posibilidad de podernos confesar en la propia caja en lugar de tener que ir a una de esas grandes estatuas que nos encontramos alrededor del juego, que son las que nos libran de este pecado o de esta impureza al momento de nosotros morir. Son estas estatuas que están relacionadas con el final bueno dentro de este mismo juego. Entonces cuando nosotros hagamos esta donación de dos mil lágrimas, cada vez que hagamos una donación exitosa, que son por ejemplo estas de dos mil, después va a ser una de cinco mil, una de diez mil, una de veinte mil, una de cincuenta mil y una de cien mil. Vamos a escuchar un sonido muy específico que significa que hemos desbloqueado algo y les recomiendo que cuando suene este sonido salgamos de la iglesia y después volvamos a entrar. Vamos a ver que la iglesia va a ir cambiando poco a poco y vamos a ir desbloqueando estas recompensas. En este caso vamos a ir a perder un poquito de salud o mejor dicho a morirme para enseñarles cómo funciona esta caja de donaciones. Muy bien, como pueden observar aquí yo ya morí, ya perdí. Se puede ver que está bloqueada una parte de mi fervor. Entonces vamos a entrar aquí otra vez a la iglesia y desde esta primera vamos a ver que ya van cambiando poco a poquito ciertas cosas en la iglesia. Uno que otro cuadro, una que otra decoración ahí extra y vemos que ya nos da la opción de podernos confesar. Y esta es nuestra primera recompensa básicamente. La segunda recompensa que vamos a poder encontrar va a ser con la cantidad de cinco mil lágrimas y que es lo que nos va a dar. Nos va a dar una cuenta de rosario llamada muestra de agradecimiento que en realidad no está tan mal. Su efecto es que cuando hayamos agotado nuestros matraces biliares, que son básicamente la forma de obtener salud, vamos a obtener un bonificador de fuerza. Vamos a tener más daño con la espada. Una bonificación un poquito leve, pero pues cualquier cosa se agradece, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a dar a nosotros donar cinco mil lágrimas de enmienda. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros. Como les comentaba anteriormente, al momento de nosotros hacer una donación efectiva, tenemos que salirnos. Vamos a escuchar este sonido específico. No les muestro en pantalla el sonido, pero se van a dar cuenta de cuál es el sonido. Y vamos a tener que salir. Volvemos a entrar y vemos que aquí es donde nos dan nuestra recompensa. Por si se preguntan, oye, pero en qué momento me dan la recompensa, dónde la recojo, cómo la encuentro. Pues es entrando aquí a la iglesia nuevamente. Vamos a ver que todo está otra vez ya más cambiado. Hay más cuadros, hay más decoraciones y ahí mismo van a estar nuestras recompensas. Vámonos con la siguiente recompensa o donación, mejor dicho. Tenemos que donar una cantidad de diez mil lágrimas. Esta donación es una de mis favoritas, una de las mejorcitas. La verdad, todas las recompensas están muy buenas, pero estas me gustan mucho. Lo que va a pasar es que al descansar en un altar, vamos a recuperar todo el fervor que nosotros tengamos disponible. Obviamente esto está buenísimo al momento de nosotros pelear contra un jefe o simplemente queremos llenar nuestro fervor. Pues esta va a ser una recompensa muy, muy buena y de igual manera tenemos que dar la donación. Escuchamos el sonido específico y nos salimos aquí. Vamos a ir al altar para ver si es cierto que nos llena el fervor. Y podemos ver que al momento de nosotros descansar ya se nos llena la cantidad de fervor que tengamos nosotros disponible para llenar. También podemos ver cómo va a ir cambiando poco a poco nuestro altar o nuestras ojeras vayan al altar donde nosotros descansamos. Ver cambiando poco a poco también cada vez que nosotros vayamos dando más donaciones y al final vamos a ver por qué va a ir cambiando. Entonces, como les comentaba, al nosotros salir vamos a entrar nuevamente aquí a la iglesia y vemos todavía aún más cambios más significativos. De hecho, ya inclusive ya podemos ver personas ya rezando ahí. La caja de donaciones ya se vea, está incluso más decorada. Y pues bueno, vámonos a nuestra siguiente donación. Esta va a ocupar una cantidad de 20 mil lágrimas y esta es una muy buena al donar esta cantidad de lágrimas. Obtendremos una mejora en los altares. Esta es la favorita yo creo que de todo el mundo. Los altares nos van a permitir teletransportarnos entre ellos. Obviamente esto está buenísimo, va a felicitar bastante el desplazamiento entre las zonas. Entonces, pues buenísimo, esto va a estar muy bueno. Entonces aquí les voy a mostrar en pantalla cómo es que funciona y vamos a ver también lo que les comentaba. Los altares van a ir cambiando conforme nosotros vayamos mejorándoles. Aquí vemos un cambio súper, súper significativo. De hecho, tiene incluso una especie como de referencia hacia la mano donde nosotros normalmente entramos en estos portales en forma de mano. Si pueden ver, tiene una especie de mano ahí en el altar y ahí mismo nos da la opción de viajar. Y simplemente vamos a, como cualquier portal, vamos a seleccionar qué altar queremos ir y podemos llegar sin ningún problema. Muy bien, una vez más regresamos a la iglesia. Obviamente vemos todavía muchos más cambios. Esto va a estar pasando constantemente mientras nosotros recibamos todas nuestras recompensas. Vemos incluso mucho más gente. Vamos a hacer nuestra siguiente donación. Esta donación va a requerir la cantidad de 50 mil lágrimas de enmienda. Lo que va a pasar aquí es que nos va a dar una cuenta de rosario llamada Rubí Enclaustrado. La verdad es que está muy buena. A mí me gusta mucho. Lo que hace es que al momento de nosotros usar una matraz biliar, curarnos, recuperar nuestra salud, vamos a obtener una especie de efecto eléctrico. Vamos a decirlo de esta forma. En pocas palabras, lo que va a pasar es que nuestros ataques van a lanzar una especie de rayo hacia la dirección donde estamos atacando. Y obviamente pues esto le va a causar daño a los enemigos de un poquito de largo alcance. Y les causa un daño, la verdad es que es significante. A mí me gusta mucho, funciona muy bien. Aquí les voy a mostrar cómo funciona. Simplemente como siempre les digo, salimos de la iglesia. Volvemos a entrar y ahí mismo vamos a encontrar nuestra recompensa con los cambios una vez más ya añadidos aquí en la iglesia. Muy bien, ahí está la pequeña demostración. Esos son los rayos que les comentaba. Dura un poquito, no dura mucho, pero pues funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien. Yo la uso constantemente y la verdad es que me gusta bastante. Y pues bueno, vámonos ya con la última donación. Es la más grande, la más cara. Va a ser de una cantidad de 100.000 lágrimas de enmienda. Y lo que va a hacer, a mí sinceramente no es como que me haya gustado mucho, pero ya será cuestión de cada quien. Nos va a dar una skin nueva. Se va a llamar limosna para el olvido. Está muy buena, la verdad. Sí es muy buena recompensa, pero se esperaba a lo mejor algo un poquito mejor. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Nos va a dar esta skin y está bastante bonita. Y pues bueno, se los voy a ir mostrando aquí en pantalla para que vean y opinen si les gusta o no. Gracias. Gracias. Y pues bueno, gente, estos son todas las recompensas que podemos encontrar al momento de dar donaciones aquí en la iglesia. Ya está la iglesia, como pueden ver, ya sufrió todos los cambios que debió sufrir y ya obtuvimos la skin que se nos prometió. Entonces aquí simplemente les voy a mostrar un poquito cómo se ve la skin en pantalla. Y pues bueno, gente, aquí está la skin. Está muy bonita, la verdad. Está chula, no lo voy a negar. Y pues bueno, gente, esto sería todo por el video de hoy. Espero que este video les haya servido, que les haya gustado. Si fue así, ya saben que pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video. Chaito.